Todos, desde los IBOs, los empleados en lo global, su servidor, todos tenemos el tiempo, el don, aunque digamos que nunca tenemos tiempo, pero si tenemos la habilidad, los deseos de poder tocar puertas porque no sabemos, no sabemos quién en ese momento ahorita. Se puede estar colgando una cuerda para matarse y esa cuerda puede ser una diabetes, puede ser un cáncer, puede ser pobreza, puede ser problemas financieros, puede ser asma, puede ser desaliento, puede ser tristeza. Que solamente puede llegar una Juanita en una persona que posiblemente está pasando por un problema emocional, por un problema familiar, por un problema de los hijos, pero con las palabras, a lo mejor no con el producto, a lo mejor con el aliento de decir tú no te preocupes, todo va a estar bien. Lo único que necesitaba esa persona para evitar que se matara. Entonces, lo que ustedes hacen, lo que hacemos nosotros, por eso yo siempre he dicho, lo que tú haces en esta vida tiene eco en la eternidad. Porque lo que ustedes están haciendo, lo que yo estoy haciendo, lo que todos nosotros estamos haciendo, es algo que va a ser recompensado o ya es recompensado. No esperando que esa persona nos va a ser recompensado, no. La vida nos está recompensando. Tener más salud, haber conocido algo bueno, poder platicar con más personas. El conocer más personas es algo grande, es algo hermoso, algo muy bonito. Entonces, en este momento hay personas que a lo mejor se están matando, hay personas que ahorita en este momento están muriendo, que si no, Juanita no fue a tocar la puerta, o María, o Elena, o Carlos, no le tocó la puerta a esa persona. Esa persona pudo haber pasado por algo, algo malo, algo feo, ¿no? Entonces, nunca se cansen, nunca hay que cansarnos de dar ese extra todos los días. Porque cuando nosotros nos moramos, cuando estemos en la cama ya para morir, vamos a estar acostados y vamos a tener esa satisfacción de poder decir, yo hice mi granito, mi granito, mi granote en esta vida. Y yo me puedo ir a la siguiente vida para poder seguir cambiando. Y es por eso que las palabras claves de Nubi Global es transformar vidas, transformar vidas, cambiar vidas. Y voy a finalizar con esto. En la playa, posiblemente ya lo han escuchado, las olas del mar, de la playa, arrojaron hacia afuera muchas estrellas de mar. Muchísimas, había muchísimas. Un gran viento, posiblemente un huracán, qué sé yo. Y aventó muchísimas estrellas. Y como ellas tienen que estar en el agua, si no están en el agua por mucho tiempo, ¿qué pasa? Se mueren. Se mueren. Y un joven, un muchacho, iba caminando y agarraba una estrella de mar, la miraba y la arrojaba al agua. Seguía caminando, agarraba otra estrella y la arrojaba al agua. Y viene una persona y le pregunta, oye, ¿qué es lo que estás haciendo? Dice, es que estoy salvando las estrellas, las estrellas de mar. Dice, pero hay cientos de estrellas, nunca vas a poder salvarlas. Se quedó callado, agarró otra estrella mientras caminaba, agarró otra estrella, la miró y la aventó. Dice, no voy a poder salvar a todas, pero esta estrella, dice la diferencia. Entonces, todos nosotros somos ese joven, que podemos hacer la diferencia en muchas estrellas o pocas estrellas que están allá por ahí. Y por eso yo digo, no es por el dinero, no es por el volumen que tienen que meter una persona diamante, sino una persona que es diamante, o entre más alto es el rango, ¿qué digo yo? Más personas has transformado, has ayudado, más estrellas has salvado. Y uno tiene sus errores. La mujer, o el hombre, o los niños, todos tenemos errores. Pero hay una balanza. Hay una balanza que... Hay obras buenas y obras malas. El poder salvar a esas estrellas son obras buenas. Sí. Y hay una balanza entre lo malo y lo bueno. Lo malo puede que suba más, pero a veces lo bueno sube más que lo malo. ¿No? Entonces, todos erramos. Hemos errado y hemos cometido cosas. Errores. Errores que hemos lastimado a muchísimas personas. Y seguiremos, posiblemente, lastimando a muchas personas porque el vivir todos los días es querer ser mejores. Y hay veces uno tiene luchas. Luchas emocionales, luchas físicas, luchas del carácter, ¿no? Por cosas que nos han pasado en la vida, o posiblemente son excusas para muchos, o para nosotros también. Pero, si logramos hacer el bien, entre más bien hagamos a los demás y nos hagamos a nosotros mismos también. Y querer ser transformados todos los días. Es una gratitud y una gratificación, créanme. Que es la mayor felicidad que nosotros nos vamos a llevar. Y no hay que cansarnos por eso. Por la eternidad. Así es que, gracias por estar aquí. A ustedes. Gracias. Gracias a todos. Pues, qué bonito, ¿verdad? La visita. Yo le quiero decir gracias a Juanita. No quiero llegar a esto, pero... Ay, doctor. Gracias por su presencia aquí. Qué cumpleaños tan bello, me dices, Juanita. Qué sorpresa tan grande. Eso lo llena todo. La presencia del doctor aquí, de Julio. Jessica, a todos ustedes. Muchas gracias. ¿Pues cumpliendo año? Ah, entonces, el domingo es mi cumpleaños. No, gracias. También diga, como que quede. Gracias. Pero igual vamos a seguir conviviendo por una razón. Porque también, como en el caso de ella, por su cumpleaños, en el caso de todos, porque calificaron. Igual, el día jueves de junio lo vamos a tener aquí. Si todas buscan traer de traje, podemos hacer otro convivio, que no es nada malo. Yo voy a poner también de mi parte. Y pues, cada vez vamos a estar reuniendo. Es una razón muy buena, porque, pues, estamos conviviendo y es bonito convivio. Ahora yo le quiero hacer la pregunta a Juanita. Juanita, todas las personas que están aquí son de tu organización. Todas. O sea, tú eres la bisabuela. Y imagínate, todos los testimonios, los testimonios que hay aquí, son gracias a ti. Sí, son gracias. Aunque tú no hayas invitado a una persona, porque la otra persona invitó a otra y otra, pero es una red, ¿no? Es una red que hasta abajo. Todas esas bendiciones suben hasta arriba. Y que sí. Y ha sido bendecida. Sí, exactamente. Eres bendecida. Completamente, definitivamente. Ay, Juanita. Sí. Porque yo hoy digo... Una persona en tu nivel número 20, hora, en el nivel número 20, vamos a decir. Gracias. Esa persona ni siquiera te conoce, tal vez. Y hora, de noche, muchas gracias, porque me mandaron este producto. Pero esa bendición sube hacia ti, hacia arriba. Por eso te caíste de la cama el otro día. No. Cuando lo encontré, cuando lo encontré, su rodilla, ¿verdad, Irma? Sí. Cuéntale, doctor, cómo te encontré. Andaba yo con Blanque, el Staples, doctor. Sí. Y de este ya, y Juanita no nos dejaba de pasar. Ay, Juanita. No, 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 no nos conocía. Entonces, este, me miró a mí, pues, caminando media manca, así, ¿verdad? Entonces, me dijo Juanita de, ay, de tratar de acordarme de que ella tenía algo que me podía ayudar. Me dijo, ¿tienes dolor, ¿verdad? Y le dije, sí, tengo mucho dolor. Y me sacó tres cápsulas y me las dio y yo me las puse, pues, en la bolsa del pantalón, doctor. Y no me acuerdo cómo fue que... Nos pedió el teléfono a mí, a Blanca, y yo le dije, no hice lo mismo. Voy a abrir el examen, las eché nomás aquí, doctor. Y creo que nos dio un fly, que necesitas un fly, ¿verdad, Juanita? Yo no sé cómo, doctor, Blanca, dijo, apuntamos el número o algo. Yo no sé cómo... ¿Te lo dimos el número, Juanita? Que no me lo querían dar. No sé lo que queríamos dar el número, doctor. De verdad que no se lo queríamos dar el número. Yo no sé cómo, Blanca, pues, que yo creo que le marcó para grabarlo. Y que, Juanita, conté, dijo, ¡ay! Y llegaron nuestro número, dijo, Blanca. ¡Ay, con él! Y nos seguía en toda la tienda del estupendo. Y yo ese día, doctor, no iría a Staples, yo con Blanca. Entonces, Blanca dijo, Irma, dame un raite. Y como siempre andamos casi juntas, le dije, ok, pues, le dije, ya te voy a la... No, 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 al ratito, dijo, tengo que hacerle cenar. Dice, ahí vienes como a las seis, siete, ¿verdad, Juanita? No es tan... Y por Blanca, ya. Entonces, Dios, todo lo tiene, yo creo, en orden, doctor. Porque ese día tocaba que conociéramos a Juanita. Yo le dije, ¡ay, a esta hora voy a estar tan ocupada, carnala! ¿Por qué no te llevo ahorita? No, 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 Irma. Dijo, más tarde, dame el raite este. Pues, tengo que ir a sacar copias. Pues, ahí vamos, ahí le doy el raite. Andaba con César. César, la verdad, César ni nos hizo mucho caso. Es que él estaba concentrado, enfocado, no me acuerdo qué andaba haciendo. Pero Juanita nos echaba el ojo. No, siguió hasta el parking la Juanita. Sí, ya nos hizo. Y yo decía, ¡ay, Blanca, ahí viene la señora! No sé cómo fue que se le marcó, doctor, o se le marcó a Blanca. ¿Te di las cálculas, te las tomaste el otro día y le hablaste a Blanca? No, no, me las tomé ese día, Juanita, en la tarde. Dije, yo llegué a la casa y me las tomé. Y ese día traía, ¡ay, híjole! El otro día me punzaba y me punzaba y la traía bien inflamada, doctor. Y hablé a Blanca. O al otro día me las tomé, Juanita, así. ¡Ay, no me acuerdo! Bueno, le hablé a Blanca y le dije, yo no sé qué me dio esta señora. No sé qué es. Entonces, ¿qué tendrá esto? Le dije, Blanca, le dije, si vieras mi rodilla, ya la doblé un poquito más. Blanca, se me quitó el dolor. Dijo, ¡ay, de veras, Irma! Sí, dijo, no, pues entonces, híjole, sí hay que contactar. Sí, y nosotros andamos haciendo otro negocio, no sé qué. No sé, no me acuerdo de qué. Ah, sí, no me acuerdo de qué negocio. Dice, pero si hay mortimos ahí un montón. Dice a Blanca. Otro negocio. Pues vamos, pues vamos a ver qué es esto. Pues vamos, vamos a investigar con Juanita. Y pues, así fue como pasado. Sí. Pero no me hablaron porque quisieron. No. De accidente. De accidente. Blanca se equivocó. Se equivocó a otro día. ¿Sabes quién le iba a hablar? Y yo creo que en el mismo momento sí me escribí en mi número. Bueno, a otro día cuando sucedió eso, Blanca se equivocó. Pero cuando se equivocó, yo dije, ay, esto, Juanita. Contesté y ya no las dejé. Ahí me puse. Me dieron ton, 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 ton. por un favor y si fuimos luego a la reunión y nos sentamos también era víctima yo bien observada pero sabe que doctor toda la vida pasa para bien porque Juanita Dios todo lo sabía lo que hacía Juanita me dio las cápsulas las empecé a tomar pero luego luego a los dos años que mi esposo le descubre que tiene cáncer entonces Dios tiene esto preparado nada pasa por casualidad nada pasa por casualidad pero ahora la realidad de esta madrecita vive feliz bisabuelita bisabuelita bisabuela joven pero en el caso de la vida mía y de mis hijos soy la mamá más feliz porque tengo mis hijos completos porque mi hija pasó por dolor angustia muerte casi pero hoy miren el montón de gente por medio de ese medio que ella trajo y me dio una bendición yo me siento bendecida en primer lugar porque en aquel momento renegué si renegué tantito decir pero por qué tan chiquita y todo y pero hoy no porque ahora veo que eso que ella pasó me pasó a dar una bendición así lo veo y luego llego y el doctor mi amigo y Jessica mi amiga Julio mi amigo y a los tres los quiero igual porque todos han sido bien conmigo no soy barbera porque no me gusta pero verdad Jessica pero todos me han ayudado y yo me siento como en familia Juanita quiero más a Jessica porque es la que escribe los cheques y en todo me han ayudado y miren la bendición de Dios en dónde y en qué compañía van a conocer al que hizo la fórmula que nos vino a visitar que ahorita vamos a convivir que está con Julio y que lo vamos a seguir viendo este año vamos a llegar a diferentes lugares todos nosotros tenemos que ponernos bien para que todos vayamos creciendo y ellos nos van a dar la mano el ejemplo el jueves desde ahorita se consideran que el jueves va a venir y tenemos que tener casa llena porque en el día que viene Julio así está también se nos llenó y todos en general miren 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 como esta niña cada vez que la veo cambia su piel de verdad ahorita que la estoy viendo más rejuvenecita porque en tres meses hay algún premio para nada más diez personas pero pero ya lo dije doctor ya no más la última pregunta que no le voy a hacer una preguntita a una persona le estamos dando lloviante el producto y está tomando a circula muy bien está en porte 15 diario desde la vitamina pero no se quiere tomar el detox y dice que porque ya se ha desintoxicado demasiado es tu fregadera dice ya así nos dice doctor dice tú ya me he hecho yo los detox con verduras él come mucha verdura muchos jugos le digo pero es que usted no ha probado tú no ha probado el de nosotros porque dice me tomo 15 este en porte 10 circula de de todo doctor pero ¿quién permite? manda diabetes doctor pero dice no siento ni pío con tu producto nos dice pero se lo toma entonces algo ha de sentir doctor algo porque si no no le quiere que le falte no no él está compre y compre pero no quiere tomarse el detox porque dice que ya se ha tomado otros detox que él no lo necesita ¿qué le digo doctor? ¿cuál es la diferencia de mi detox? ¿qué le dijo? eso no es todos los días doctor los dulces no vas a ver porque no voy a sacar perdón ¿cuánto tiempo lleva tomando? como yo creo como un mes yo creo dos meses pero ya tiene muchos años con el diabetes bueno siempre si se toma el nube detox siempre he dicho que cuando uno va a la guerra entre más armas lleve lleve uno mucho mejor si vas a la guerra con un arma o sea un estén fuerte es una pistola si vas nube detox otra pistola entonces todos cada uno de los proyectos que tiene en mi global son diferentes pistolas cañones etc granadas entonces vas a la guerra hay más posibilidades de que ganes la guerra me refiero a una enfermedad entonces aún va a tener resultados tiene que tener paciencia si no se lo toma no significa que no se va a regenerar sin embargo si se lo tomase sería otro armamento en su arsenal que puede tener resultados entonces si no se lo quiere tomar pues nada más que se espere otros tres meses va a gastar más va a gastar más pero no lo podemos obligar el detox fue un papel bien importante en desinflamación quitar el dolor porque a veces si tienen también dolorcito por los que están bien inflamados y si no se desinflama pues al estén fuerte le va a costar más trabajo y a él también va a gastar hasta más si no lo hacen yo digo el detox mínimo a todos los que les duelen los pies están inflamados hinchados todo cinco detox y miren termina pero súper bien es como es que por ejemplo al principio mencioné de muchas personas se desintoxican pensando que un laxante desintoxica y no es y si hay productos afuera que desintoxican las verduras el lajo las cebollas y desintoxicas pero casi no es productos que puedan desintoxicar las hormonas excesivas que la persona ha tenido en su vida y por ejemplo la adrenalina exceso de adrenalina es un veneno y a veces queda en la sangre se queda atrapada tipo como disecada en las venas en las arterias en el cuerpo entonces el nubiditox remueve todas esas toxinas que son hormonas ya disecadas por así decirlo metales tóxicos hormonas plásticos todo eso remueve y casi no encuentro productos que hagan eso si hay productos para remover los metales si hay productos para remover laxantes pero algo para remover las hormonas que están en exceso no encuentro o sea es muy difícil de encontrar y nubiditox hace eso bueno ojalá que lo hubiera escuchado nubiditox es un productazo la verdad es muy muy es un productazo es más bonita me ha gustado a mí mucho mejor la manera de atendernos hacer con nosotros más sencillo más humilde comúnmente a comparación un poquito dijéramos que yo he tenido muy comúnmente he estudiado medicina sé conozco sé lo que es es más amable más atento entendemos comprendemos y nos comunicamos y es una cosa mucho muy que Dios lo diga gracias doctor sí este tengo como diez preguntas aquí en el live ok muy bien unas están reclamando otras están celosas porque dice que las mujeres de aquí tienen la oportunidad de estar contigo y otras dicen que cuando vas a ir a visitarlas o sea que son muchas preguntas mandaron preguntas de Houston que cuando vas a ir de Denver cuando vas a ir de Washington están mandando saludos y este te mandan bendiciones y también que pues les están aquí diciendo que son suertudas las muchachas de acá y este pues todas esas preguntas o como no puedes contestar todas porque no dices un mensaje en general y gracias doctor gracias al equipo de Juanita y adelante sí muchas gracias por las preguntas tenemos vamos a hacer un recorrido que de hecho Jessica se tomó la libertad y la visión es una mujer visionaria Jessica también de hecho ya nos preparó todo el recorrido que vamos a hacer o lo que vamos a hacer o las eventas que vamos a tener todo el próximo año y eso se va a poner en la página del internet en el calendario espero que la próxima semana lo tengan ya puesto el equipo de mercado técnica en Texas tenemos dos eventos ¿verdad Julio? Julio y yo vamos a estar en Texas va a ser en Houston y en Dallas Texas para tentativamente ¿qué mes será? febrero 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 a finales o la tercera semana de febrero tentativamente igual la próxima semana lo vamos a poner ahí en la página del internet San José también vamos a estar en San José para mí sería bonito acomodarnos comúnmente para el año que viene digamos comúnmente en mayo ir a Beckerfield con la gente del campo ellos vienen de Puebla vienen de Veracruz vienen de Sinaloa a trabajar acá a Beckerfield y más o menos saben pero me gustaría mucho que fuéramos y es algo muy conveniente para con ellos comúnmente y ellos que vayan y aprender es una cosa muy bonita pero para eso tenemos que juntar un grupo un Beckerfield para que el doctor se comprometa y vaya porque un grupo en cada lugar que ahorita se va a hacer al principio del mes se están aproximando se están juntando grupos donde va a estar algo buenísimo ahí en Beckerfield hay que ir a trabajarlo hay que trabajarlo para poder hacer un buen evento entre todos todos poder sí solamente para que sepan si es motivante cuando hay grupos en diferentes regiones si podemos se va ¿no? y solamente para que sepan por ejemplo el equipo de Mercadotecnia ahorita está creciendo muchísimo el equipo interno de la empresa este lunes comienza otra persona que es experta en Mercadotecnia en su área en redes sociales ustedes van a estar viendo mucho movimiento en redes sociales tenemos por ejemplo Jim Jimmy ¿lo conocemos? el muchacho es muy bueno para estructurar y saber manejar un departamento de Mercadotecnia él es muy tiene un enfoque muy grande Jacob el otro muchacho también es un experto en escribir van a ver ustedes muchos blogs de la página web muchos comentarios por todo en internet cuando pongan en Google Nubi Global van a ver comparaciones de por qué nuestro plan de compensación es mejor de X compañía van a ver por qué este enfoque es mejor que el de X compañía entonces van a cuando pongan en Google Nubi Global van a ver muchas comparaciones y por qué somos mejores nosotros Julio con esta nueva integrante también y Jessica también están trabajando ya comenzaron de hecho Julio ya está trabajando y Jessica en el como es Nubi como se llama se llama academia Nubi Global academia Nubi Global la idea es tener una aplicación donde el IBO no cliente el IBO se meta y pueda ver los videos y al final del video de entrenamiento acerca de productos acerca de políticas de la empresa acerca de quién es Nubi Global van a poder leerlos más bien verlos y tomar un examen y recibir ciertas cosas que se están preparando ¿no? ¿por qué? porque no queremos que no queremos crear esa codependencia tiene que haber esa dependencia independencia 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 en las personas es algo que se está trabajando tenemos una fecha tentativa de que se tiene que lanzar eso no le voy a decir para cuándo porque es un secreto entonces estamos siendo nuestra parte eso estoy trabajando en los nuevos productos no le voy a decir qué mes se van a lanzar porque queremos atraer diferentes tipos también de mercado queremos penetrar las personas que hacen ejercicio los deportes desde niños y también adolescentes entonces estaba Julio Jessica su servidor y los demás integrantes estamos trabajando muy duro en muchas cosas porque queremos llegar a una empresa grandísima ¿no? y para nosotros ir a diferentes lugares eventos es porque tenemos porque hay resultados y queremos que haya más resultados entonces cuando nosotros viajamos en cierto lugar aunque sea un día estamos hablando de tres días ganaron no perdieron porque todo es ganancia pero que se dedicaron ¿no? este que tenemos que dejar de hacer lo que se está haciendo en el corporativo lo cual significa que se van a alargar los procesos más para poder terminar herramientas o cosas que se tienen que hacer dentro de la empresa lo menciono para que sepan de que si vamos a ir a un lugar Texas o San José San Francisco Bakerfield tenemos que ocupar varios días para poder ir y dejar de hacer lo que estamos haciendo si se deja de hacer lo que estamos haciendo se para Nubi Global en ese aspecto de proyectos ¿no? entonces ¿por qué lo menciono? es para que cuando hagamos evento ya sea en el corporativo de Nubi Global o en otros estados de hecho Colorado está en la lista también vamos a ir a Colorado es porque queremos que haya muchísimas personas para poder tener resultados nosotros y ustedes también y un gran crecimiento entonces al salir allá afuera es doble esfuerzo para Julio para Jessica para mí para otros integrantes porque ahora ellos tienen que hacer lo que nosotros estamos haciendo pero también necesitan dirección porque cada uno de nosotros es una herramienta muy indispensable en la empresa ¿no? entonces en pocas palabras no es tan fácil lo hacemos con mucho amor y lo vamos a seguir haciendo pero sí todos tenemos que poner en nuestra parte de hecho vamos a comenzar los eventos mensuales en el corporativo también pero vamos a poner requisitos una persona que está ahí vio tiene que traer ¿cuántos habíamos quedado? dos personas dos personas dos personas tiene que traer dos visitas si no los trae no puede entrar porque voy a ser franco hay personas y es bueno aprender pero cuando uno aprende no se lo puede quedar uno hay que compartirlo y si no lo compartes entonces uno a veces la información lo mata a uno la mucha información no entonces tienes que darla enseñarla yo cuando enseño yo aprendo más también y así es la vida ¿no? entonces un ibió tiene que traer visitas y no trae visitas y lo vamos a monitorear se va a monitorear de esa manera pero no hay que mirarlo de lado como que está mal mirarlo de lado bien ¿por qué razón? porque si yo voy y llego a la reunión solita es como que ¿qué onda? pero si llego con dos pues ya se siente hasta más es un reto bueno es un reto para todos nosotros para ustedes para nosotros para la empresa es algo muy bueno y aparte o sea tenemos que aprovechar los eventos se tienen que aprovechar si no se aprovechan pues se tienen que parar en el corporativo se tienen que parar y no queremos eso pero fácil los invitados tenemos un mes entero yo les había dicho 10 yo les había dicho 10 pero ellos dijeron que 2 y que traigan bien mejor los cambiamos a 10 son los mejores pero entre aquí como ya llegó Blanca vamos a disfrutar de la comida pero antes de la comida les quiero decir que Julio este evento que tenemos preparado en la compañía nos va a decir si es el 17 o es el 18 el 17 es un sábado y el 18 es un domingo y el sábado sería el evento y el 18 es el cumpleaños de Irma Castro oh yes es cierto si ya nomás que no te diga escucha no porque por que hagamos no te preocupes de mi culpa es su cumpleaños de ella es el 18 entonces por eso le he dicho el 17 pero es dependiendo también de ellas verdad o el como quiera como se acaba el 17 si perfecto si está bien el 17 el sábado pero que ya nos diga que es el 17 para empezar nosotros también mañana anunciamos oficialmente para todos que ya todos sepan verdad está bonito eso entonces ahorita invítanos y pues vamos a disfrutar cada quien lo poco que tenemos pero digo tenemos porque estamos todos todos a disfrutar su tostadita lo que quieran a ver gracias doctor por estar aquí para nosotros es un privilegio lo queremos mucho 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 también a ti este jessica gracias por siempre ayudarnos apoyarnos julio lo máximo que bueno que nos trajo julio de regreso es una herramienta poderosísima para muchas gracias él siempre está dispuesto a ayudarnos gracias tenemos todas las herramientas para triunfar yo creo nada más tenemos que echarle un poquito más esfuerzo más ganas me incluyo yo misma también tengo que crecer más a los lados no no gordura ya llega el sitio espérate a ver como primero comienzo el reto porque quiero que tengan todos los productos si Dios quiere pero quiero tengo que abrir más piernas pues más piernas en mi organización y en eso estamos trabajando irme yo ya gracias a Dios Irma sigue para Perla ¿verdad? si Irma va para Perla y yo diamante bueno quiero que todos lleguen a diamante todos esa es la meta de todos llegar a diamante todos aparte en la meta mía también quiero decirle ya hice un logo para la avena que guste hacerlo compárteles la meta que platicamos la mía si quieres para llegar al rango bueno no lo tienes que hacer de las cifras doctor si yo hoy estuve con el doctor y me gusta bueno el otro día estuve y ya me dijo es que con cinco este perlas yo puedo llegar a cierto rango pero hoy diamante platino Juanita 150 mil pero hoy me compartió que si hoy este día plata plata hoy en este día subió mi volumen a 10 mil 662 en un solo día wow y el asiento la estructura me dijo el doctor que con 33 mil por día yo puedo hacer un millón en fracción pero si lo hago con 35 mil por día me paso del millón y yo puedo agarrar un cheque de residual de 100 mil dólares mensuales wow entonces estoy con esa estructura estoy con esas metas tengo unas estrategias a veces en mi cabeza que se me vuelan hasta el papel y estoy dispuesta a traer a Nueva York a la estatua de la libertad por allá pero no voy a lograr lo que ya tengo en mi mente lo que estoy diciendo y ahorita todo el equipo yo les digo todos allá está el lobo si lo quieren copiar y hacerlo vamos a expandernos con todo por donde quiera con eso también todo el equipo tiene que traer un lobo todo todo mandatorio todo mandatorio en mi línea eso sería en mi línea eso sería y la otra todos por su lado haciendo contacto no podemos parar no hay excusa no hay pretexto si si todos por favor hasta los flyers funcionan es más comprar una máquina para hacer flyers si si porque cada pedido que hacemos hoy nos cuestan precios y ahorita le subió 45 dólares más cada 5 mil le dije no si ya que onda 40 y todo le echa la culpa al pobre COVID es que el COVID y el COVID no no es el COVID por favor todos todos si quieren allá está todavía le falta la mitad y Julio Julio puede si le llaman pues también tienen que hacer una llamadita de cortesía a Julio les puede ayudar a hacer su logo y ese logo ¡Gracias! Gracias por ver el video.